Damos la bienvenida a Lisandro Fix. Hola, Lisandro, Eddie, Álvaro y Gabriel Feta te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tengo una presentación. No, querido, es que te lo tenía que decir antes de hablar de Laura porque realmente no es un dato menor. No es porque no haya ido con fe, pero superó todas mis expectativas. Me reconcilió con el teatro, que últimamente veníamos acá con Gabriel. Tecleando. No, no, pero volvió, viste cuando te vuelve el amor de decir, ay Dios, por favor, qué placer. Y aparte ese teatro, amo el Teatro El Plata, gracias a Dios que se recuperó esa sala. Sí, 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 y a pesar del calor, sí, había que levantar esa movida, ¿no? De que la gente salga a la calle con semestante calor. Pero a mí encima el bondi que tomo desde primera junta me deja en la puerta, así que todo más redondo no me podía salir. Bueno, vamos a contarle a la gente. Diego Viñales. ¿Cómo, cómo, perdón? No, digo que vamos a contarle un poco a la gente de qué va la gran renuncia, ¿no? Porque si no, va a pensar que es una obra que tiene que ver con el aire acondicionado. ¿Qué podemos decir? Que Diego Viñales se cansa, ¿no? Se harta. Se harta. Colapsa. 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 Lo vamos a decir porque es una suerte de adaptación del clásico de Ricardo Talesnick, La Fiaca. De hecho, el apellido es el mismo y no es un dato menor que el papá de Diego se llama Néstor, como el personaje de la obra La Fiaca, ¿no? El... no, Héctor se llama. ¿Héctor se llama el padre? Ah, yo escuché a Néstor. El padre se llama Héctor. Mirá cómo tenía en la cabeza Néstor yo, mirá, qué fallido. Mirá, y bueno, lo que quería era que el abuelo sea Néstor, pero no se nombra, se nombra como el abuelo. El tanito, el tanito, el tanito de la obra se llama Néstor. Ah, genial lo de Brandoni, genial lo de Brandoni. Pero bueno, claro, La Gran Renuncia. Vos sabés que yo estuve en un congreso de Derecho al Trabajo, yo trabajo en el Foro del Trabajo y en tribunales, y justamente se habló del tema de La Gran Renuncia, estuve en un congreso en Mendoza, justo había estrenado, ustedes habían estrenado en el, yo no lo había el año pasado, en La Rivera, y yo vi que llamaba La Gran Renuncia. Y voy a este congreso y veo que uno de los temas era La Gran Renuncia. Yo dije, ¿qué van a hablar de la obra? Y después, claro. Se estaban dando, nos hacen publicidad. Genial, genial. Así que, no sé, contá lo que quieras, Lisandro, porque quiero que sea tu nota, por favor. Bueno, te cuento si querés el inicio de cómo fue esto, Gastón Cocharale, que con él tengo una amistad de hace muchos años. Sí. Un día me llama y me dice, quiero que me dirijas en la FIAC. Entonces yo releo la obra, vuelvo a ver la película, y la verdad es que yo ya la había visto, me había parecido un, ¿cómo decirte? Una obra digna de la época y perfecta para la época en la que fue representada. Representativa de la época. Exactamente. Es una obra del 68, 67. Entonces hoy le dije a Gastón, mirá, la verdad es que me parece un pecado, vamos a ir al muere, y no me parece hacer una obra tan icónica, tal como está escrita, y con la memoria colectiva, con Brisky en la cabeza, y con ese histrionismo que tiene él, me parece que no va. Y además me parece que tampoco hoy representa a ese gran acto de rebeldía que concibió Talesnix, ¿no? Exacto. Porque a finales de los 60, que un tipo, un empleado de una, no sé qué era, una empresa de seguros, o de plásticos, no me acuerdo, se diera el lujo de tener FIACA y no ir a trabajar cuando las fábricas estaban llenas de operarios, cuando las oficinas estaban llenas de administrativos, era un gran acto de rebeldía, era como contagiar a esa sensación que podía tener el 99% de la gente un domingo a la noche y decir, mañana tengo que ir a trabajar, ¿no? Total. Sí, sí. Entonces eso me parecía que hoy no cuadraba muy bien, ¿me escuchás? Perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, bueno, le dije que no, pero que a mí la obra me había disparado para otro lado y que tenía que ver con la realidad que estábamos viviendo. Entonces me parecía que el acto de rebelión sería dejar los celulares, además de que esto fue medio concebido apenas abrió la pandemia, entonces también tenía en la cabeza el tema de la gran renuncia, esto que nombró un filósofo, no sé quién fue, que la nombró como el evento sociocultural que sucedió en el mundo. Sí, sí. Entonces se me disparó por ahí y le propuse esta idea, me dijo que sí, entonces bueno, empezamos las negociaciones con Talesnik para que podamos poner versión libre de la fiaca. Ah. Entonces, bueno, así fue. Terminamos, por suerte, con un Talesnik muy contento de la gran renuncia, la vino a ver, estaba muy feliz y bueno, y acá estamos. Qué bien. O sea, el acto de rebeldía del personaje tiene que ver con apagar su teléfono celular y renunciar a su trabajo para dedicarse a lo que él siempre soñó de niño. Esa es la rebelión, ¿no? Que fue lo que representa un poco la gran renuncia. No tiene mucho que ver la gran renuncia con los teléfonos celulares, pero sí con renunciar al trabajo formal y la gente se dio cuenta en pandemia que puede sobrevivir, no sé si hacer lo que soñó cuando era chico, pero sobrevivir de algún oficio o de alguna cosa estando en su casa o en el barrio. Claro, perfectamente, perfectamente. Y para eso te rodeaste de un equipo que mamita, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que tuvimos la suerte porque cuando terminamos de cerrar con Ricardo Talesnik, fuimos al San Martín a presentarla. Claro. O sea, no antes porque si vos no tenés la autorización del autor, vos no podés escribir, no podés registrar, no podés hacer nada. Sí, sí. Pero bueno, al San Martín les gustó mucho la idea de esta versión de la fiaca, de revivir el teatro argentino. Yo ya había trabajado en el San Martín, había hecho una versión de Un enemigo del pueblo, entonces tenía como el aval de que esa obra había funcionado muy bien, entonces, bueno, como que confiaron en la versión y con el respaldo del San Martín, bueno, armamos un equipo maravilloso en lo creativo y en el elenco, que bueno, también es el equipo creativo, ¿no? Yo creativo me refería también a lo que es el diseño de video, de luz, de escenografía, de vestuario. Impecable. Nombrá a tus compañeros de escena. En el elenco está, bueno, el protagonista es Gastón Cocharale, Laura Zimmer es su mujer, Romina Fernández es la jefa, Abraham Weinstein es su padre, el padre del protagonista, y Brandoni es el abuelo. Y yo hago un personaje del compañero de trabajo, de Diego Viñales. Que cuando empieza yo dije, es un compañero malo, es un hijo de puta, y este hombre otra vez, porque yo te odié en De Hombres y Ratones cuando hacías matar a ese perro viejito. Te tengo que confesar, Lissández, Odiado por siempre, por siempre jamás. Yo dije, ¿Otra vez a ese hijo de puta? No, pero nada que ver. Prisionero del sistema está, prisionero del sistema está el amigo. Yo sabés que tuve un descubrimiento con Hombres y Ratones, porque yo en todas las escenas, cada vez que hacíamos la función, yo me emocionaba en ese momento mirándolo a mi compañero Gustavo Lupi, que era el dueño del perro, y yo decía, ¿Por qué me estoy emocionando acá? ¿Por qué me da ganas de llorar? Y yo tenía que ser un tremendo hijo de puta. Entonces era como muy contradictorio lo que me pasaba, pero no había función en la que yo no me emocioné haciendo esas escenas, y obviamente no le podía dar ningún lugar a esa emoción. Nadie te esperó la salida para pegarse. Te digo que te odiamos mucho, porque al negrito, al negrito, no me acordaba, al negrito era el perro, no, 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 el morito. El morito, hoy nos pegó una, ¿Qué me pasa? El calor. Bueno, pero las vi, las vi, te consta que las vi. ¿Qué te iba a decir? Romina Fernández, vamos a hablar de todos, pero Romina Fernández, bueno, hija de Augusto, ¿no? A ver, no. Yo ya la había visto en El enemigo y en Extra Virgen, estuvo en las dos que dirigiste vos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, y en más también, estuvo en 25 millones de argentinos, donde ganó el Trinidad Guevara, y estuvo en otra obra también, en 1982, Sobertura Solemnés. Y lo que me... Tengo la suerte de poder convocarla siempre y que venga, es mi mujer, entonces... Ah, Acabáramos, acabáramos. Ay, no. No, pero vos no sabés lo que es el personaje que hace, ¿no? Porque aparte, viste que nadie es malo y bueno, o sea, te lo digo a vos, no porque sos el autor, pero lo comento, ninguno es bueno, ella misma que aparece como que vos decís, es la mala de la obra, y terminás queriéndola también. Es porque todos tienen como su justificativo. Bueno, no es la realidad, ¿sí? Sí, claro, bueno, eso es lo que... Ahí está, exactamente. Sí, que es la idea, a mí me gusta escribir un poco desde ese lugar, o sea, si bien vos podés identificarte en un primer momento con Diego, llega un punto que decís, bueno, flaco, aflojá, la vida va por otro lado también. Sí. Es lo que le dice la mujer, el problema no es el teléfono, sino el límite que vos le pones al teléfono. Es verdad. ¿No? Entonces, en ese punto a mí me gusta como que todo personaje malo tenga también un... su lado bueno y los malos y viceversa, o sea, si querés volvemos al patrón que hacía en Hombres y Ratones. Claro. Para mí el perro, lo que yo me contaba era que ese perro ya estaba sufriendo, había que sacrificarlo. Claro, claro, es verdad. Entonces, había algo que tenía que ver con, con el lado, el otro lado de las personas, Sí, clarísimo. Me parece que eso es fundamental como para poder lograr una empatía real, porque si vos hacés un superhéroe y la verdad es que te quedás afuera, a mí me pasa, ¿eh? Es una opinión personal de cómo concebir un personaje teatral. Comprensible totalmente. Y hoy, Melisandro, y en principio, porque arrancaron ahora, ¿no? En marzo, ¿cuándo fue que arrancaron? El otro fin de semana. ¿Volvieron? Y ya pasamos tres fines de semana. Quedan tres, nada más. Ah, quedan tres. Perfecto. Quedan tres. Que son los sábados y domingos a las cinco, ¿verdad? Sábados y domingos a las cinco de la tarde en el Cine Teatro El Plata. Mataderos. Que es con Bautista El Verdi. ¿Cómo? Perdón. Mataderos. Mataderos, sí. Un público maravilloso. Maravilloso. Aparte el lugar, el teatro, está tan hermoso. No sabes lo que es. Sí, sí, sí que sé. Si fui a ver la memoria. fuimos a ver acierto, Julio César. Es verdad. 5.700 de Bautista El Verdi. Ya está. Y casi la arrasaba. No me acuerdo. Sí. 5.765 creo que es. Mirá, qué grande. Si no me equivoco. Bueno, vuelvo a agradecerte, Lisandro. Agradezco, ya te digo, que me hayas vuelto este fin de semana a enamorar con el teatro, pero porque realmente esa cosa, los personajes, como decís, esa cosa de ni buenos ni malos, tan humanos, tan, yo me sentí identificado con tantas cosas, pero con la rebelión de Diego, de las cosas que quedaron pendientes de la infancia, ni hablar. que no podemos contar. Y bueno, todos, todos, todos andamos por ahí, todos tenemos esas cuentas pendientes, todos tenemos un conflicto con el teléfono, y me parece que la obra, si bien es una comedia desde que empieza hasta que termina, toca temas que también duelen y nos hacen pensar. A mí me gusta eso de una comedia, es la primera vez que me tiró a hacer una comedia como esta, y no quería que sea una mera comedia y nada más, no quería situaciones solamente cómicas, sino que quería buscar ese lado, que era lo que tenía la fiaca también, porque vos en algún momento de la fiaca decís, tengo fiaca, no quiero trabajar más. Claro. Entonces hay algo ahí de una situación de esto, lo que hablábamos, de rebelión y de sueños postergados, y de una realidad que en la que estamos permanentemente conectados con todo el mundo, y que por ahí vos querés estar en un momento en paz, pero sabés que el teléfono te sonó un mensaje y quién será. Total. Entonces lo mirás. Total. Y eso creo que hace que nos identifiquemos todos, por lo menos a mí me interpela la obra, o sea, no es que doy una clase de todo esto, sino que a mí me cuestiona personalmente todo. Absolutamente. Bueno, yo te voy a dar de tarea para el hogar, que veas que está en YouTube, que también el argumento es de Ricardo Talenica, para que la viste, una película con Susana Jiménez y Juan Carlos Calabró, que se llama... Yo también tengo fiaca. ¿La viste? Es imperdible. No, pero yo te juro que... Digo, yo también tengo fiaca, me acordaba de todo, se me veía la película de Brisky, la de Susana Jiménez, pero no, nada, va por suerte, va por otro lado, no, no, la verdad que... Y es increíble lo de... Y ese final que no podemos contar, lo que es el teléfono, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo por ejemplo tuve debates con amigos que vinieron a verla, me decían... Algunos decían que la obra terminaba bien, otros me decían que la obra terminaba mal. Eso me parece maravilloso también. Es que es para debates. Como que alguien se vaya contento, yo creo que todo el mundo se va contento porque la pasa bien, pero digo, con el interrogante de esto, ¿esto cómo terminó? ¿Terminó bien? ¿Me voy satisfecho? ¿Me voy satisfecha con el resultado de esta historia o no? No, eso me pareció... No, la verdad es que yo no lo tenía en la cabeza como que alguien podía tener esa contradicción, pero me gusta mucho eso. De acuerdo con tus amigos, totalmente de acuerdo. Yo me fui con esa sensación, dije, ¿esto terminó bien o terminó mal? Pero no importa, porque bueno, el hecho artístico lo supera. Pero digo, ¿esto terminó bien o terminó mal? Igual no me lo pregunté tanto, fue como una cosa que me vino y la dejé, porque no daba para entrar a analizarlo, pero sí, podríamos estar hablando media hora, si terminó bien o terminó mal, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Lizandro... sí, es cuestionable. Es cuestionable, es cuestionable. Bueno, hay que ir a verla. Vos tenés que ir a verla, yo tenés que ir a verla. Sí, lo que pasa es que está en un horario. ¿Los domingos podés? Ah, ¿los domingos sí? Claro, los domingos podés. Bueno, Lizandro... Domingo 5 de la tarde está la Feria de Mataderos también, que podés ir antes. Mirá. Es una salida espectacular. El cedro. Bueno, Lizandro, un gusto haberte tenido en el programa, y aguante la gran renuncia, y bueno, y ojalá después de esas tres semanas vuelvan en algún momento. Y mirá, ojalá, pero en realidad ya nuestro vínculo con el San Martín, si no sucede, no sé, alguna cosa medio milagrosa, de tipo de gira o algo así, pero ya es la despedida. Así que nos quedan tres semanas. Te hago una pregunta, cuando dijiste la versión del enemigo del pueblo en el San Martín, me quedé tildado y ahora caigo, ¿vos dirigiste la de Brandoni? No, yo dirigí... Por eso, la de Leirado. Yo dirigí la de Leirado. Pero fue en el San Martín, ahí me perdí. Sí, fue en el Regio. Ah, en el Regio, yo sabía qué pasa. Ah, qué bobo. La vi en el provincial de Mar del Plante. Claro, cuando terminamos, cuando terminamos en el Regio, ahí está. pasamos a ser independientes. Ahí está. Y seguimos, hicimos una gira por todo el país. Sí. Después hicimos temporada de Mar del Plata. Claro. Y después hicimos el Tabariz. Tenés razón. Y de hecho, extravirgen también la vi en el provincial, el verano siguiente, creo que fue. Claro, el verano siguiente decidimos saber qué hacemos con Juan. Estábamos con Juan pensando a ver cuál era el próximo paso. Claro. Hicimos extravirgen y estábamos por salir de gira y la pandemia nos cortó el chorro. Tal cual. Y ahora te paso un dato que está por salir, la película de extravirgen, que es una adaptación que hizo el hijo de Juan Leirado, que es Luciano Leirado. Sí, lo conozco. La dirige, la escribió la versión y la dirige, que se llama Oliva. Mira, muy bien. Y está por salir esa película. Qué grande. Bueno, Lisandro, un placer. Qué bueno. Un placer tenerte en el programa. Estaremos ahí atentos. Por supuesto. Te mandamos un abrazo grande y echa la invitación para La Gran Renuncia, sábados y domingos a las 5 en el Teatro El Plata de Matadero. Gracias, Lisandro. Abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio y por el apoyo. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite.